Muy buenas gente, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una solución para los botones de edición rápida de Tumblr. Ya sabéis que son unos botones que solían estar aquí a la parte superior derecha de la pantalla y que en nuestra portada nos permitían ir al escritorio, editar el tema y cosas así. Y en una publicación lo que nos permitía era editar rápidamente el tema y, bueno, editar el post, borrar el post y cosas así, ¿vale? He estado peleándome por internet, peleándome con el soporte de Tumblr, con el soporte de los creadores de este tema en cuestión. El tema no me dio ninguna solución. Los de Tumblr básicamente que me pusiera otro tema, que me pusiera el tema oficial. Claro, pago yo por un tema premium que tenéis vosotros en vuestra lista para que no tenga soporte oficial y encima me digáis que cambie de tema, ¿no? En fin, no tiene sentido alguno. Al final, después de operar por internet, he encontrado una página, un apaño, donde encontré esto, ¿vale? Es un enlace que básicamente es a modificadores de tu navegador, ¿no? El enlace lo paso yo para Chrome, ¿vale? Es este. Pero si lo ponéis en Edge, por ejemplo, también os lleva lo mismo, ¿vale? Cambia el enlace, fijaos que cambia esto, en vez de Chrome sale Edge, pero os lleva lo mismo. Esto es el problema de cookies que tiene Tumblr, ¿vale? Con esto lo que vamos a hacer es deshabilitarlo. No lo voy a dar aún a reiniciar, o sea, aún no se van a aplicar los cambios. Entonces lo que hace es que ese problema que tenemos aquí, que no nos loguea en nuestra propia página, ¿vale? Va a hacer que te puedas loguear, ¿vale? Así que le damos a reiniciar, y ahora en teoría, si recargamos, salen las herramientas que tanto queríamos. Aquí las tenemos. Aquí lo tenéis, gente. Bueno, salen todas las herramientas, rebloquear, insertar, editar, etc. ¿Vale? Si damos a la portada, no sale exactamente lo mismo. Escritorio, modificar apariencia y configuración. Vale, aparte de esto, pues si a alguno no le funcionara esto, o tiene otro navegador, o no quiere estar toqueteando, os doy una posible solución, que es un enlace. Es un enlace que podéis poner en la barra de herramientas, y que estando en la aplicación, o sea, en el post que quieras, ¿vale? Simplemente entras al post que sea, abres ese enlace y ya te serviría, ¿no? O sea, te llevaría a la página de edición. Bien, fijaos que ha entrado a esta publicación, y si le damos aquí a editar post, me lleva directamente a la página para poder editarlo. Es una solución también, lo único que aquí tienes que tener en la barra de herramientas, es un poco más rollo. Si, ya os digo, si no funciona una cosa, funciona la otra, y nada, espero que sí que os sea de utilidad, y que a ver si no nos ponen más problemas los de Tumblr con los botoncitos, que cada dos portes desaparecen, la madre que los parió. En fin, muchas gracias a todos, un saludo, y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!